El Mañanero Hola, buenos días. Bienvenidos al Rancho. Feliz inicio de semana. ¿Cómo pasaron Easter? ¿Todo bien? Empezamos la semana caliente ya. Empezamos a hablar de política, mi amor. Alta política. Hay que joderse. Estamos desayunando hoy con la congresista federal María Elvira Salazar. Bienvenida. Ya yo estoy comiendo. Bienvenida. Yo como mucho por la mañana. No, haces muy bien. Mira, vine con el pin oficial. Ay, qué lindo. Espero que no lo vayan a prestar. Mira aquí. Mira. ¿Te vandalizaron el buzón de la oficina María Elvira? Me vandalizaron el buzón de mi casa. Ah, de tu casa. De mi casa. Estoy muy preocupada porque imagínate, me están tratando de vandalizarme en mi casa. ¿Quién será? ¿Quién tú crees que puede ser? Bueno, pueden ser los comunistas recién llegados. Saben que la frontera está abierta para que entre lo bueno y lo malo. Así es. Y también pueden ser los demócratas, María Elvira. Los demócratas no creo que tengan. No es parte de la... Del proceder. Sí, de la psiquis política americana hacerle eso a un congresista. No pueden estar de acuerdo conmigo, pero no creo que lleguen ahí. Los marxistas y los comunistas y los castristas, sí. Pero ¿y tú no crees que los demócratas han ido cambiando tanto con el tiempo que hoy tenemos esta crisis horrible? Bueno, los demócratas, el problema del Partido Demócrata, Otáula, y creo que lo he dicho muchas veces en tu programa, en la tarde, es que el Partido Demócrata tiene un gran, 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 gran problema, que es que se le han colado los neomarxistas. Los neomarxistas. Estos no son woke, ni son progressive, ni son liberales. No, no. Hay mucha gente liberal que es muy respetada. Porque el liberalismo puede ser que tú pienses que hay que darle menos a las mujeres embarazadas, a los niños y a los pobres, y yo pienso que hay que darle más. Pero todo es dentro de un marco de lo que es el excepcionalismo americano y de las reglas establecidas y las instituciones que en este país se establecieron 300 años que funcionan. Ahí hay variantes y hay diferentes aspectos, pero los neomarxistas lo que quieren es destruir esa plata. Bueno, empezar por destruir esas mismas leyes que llevan 200, 300 años, porque querían cambiar las reglas del Senado. Y meter nueve jueces más en la Corte Suprema. Entonces, ese es el gran problema que tiene este país. Y esos son los que se atreven a vandalizarte, no solamente el buzón, sino la casa y el carro y lo que sea. ¿Y cómo arreglamos esto, María Elvira? ¿Cómo se puede frenar lo de la frontera? Está pasando algo que es realmente peligroso para la seguridad de este país. Ahí, en esas turbas, nosotros sabemos que hay terroristas que tenían pasaportes venezolanos. Obvio. ¿Quién dice que dentro de este grupo de gente cubana que está entrando, gente buena y gente mala, no hay también personas de todas las nacionalidades? En el Mariel, 125 mil, de esa gente, un 20% era la crápula. Verdaderamente, gente que fueron, uno, tú estabas allí, fueron a la cárcel, le dijeron, señor, móntese en el barco y váyase para Miami. ¿No? Criminales, violadores. Eso lo están haciendo ahora también por la frontera. Los mandan para Nicaragua, a los criminales. Bueno, fíjate. Y están llegando aquí, están recibiendo ayuda aquí, y están siendo mantenidos aquí por la gente que trabaja y la gente que escapó de eso mismo. Estamos en un momento, Otavola, de proporciones bíblicas para este país. Y esa es una de las razones con las cuales yo estoy en el Congreso Federal. Si yo, María Elvira, puedo hacer algo para detener a los marxistas y a los comunistas y a todo aquel que está en contra del sistema americano, del sistema americano. Estoy hablando de los liberales ni de los progresistas. No, 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 del sistema político. El sistema político americano aquí voy a estar hasta que me muera. Yo después de 35 años de periodismo, donde tuve que trabajar como una desesperada, porque trabajé como una desesperada. Nunca pensé que iba a empezar ahora otra carrera donde también tengo que trabajar como una desesperada. De cero, ¿no? De cero, María Elvira. Claro, de cero. Te sientes como... De cero. Como si fuera una niña que está aprendiendo. Sí, pero yo llevo un año y medio solamente en este negocio de la política. Gracias a Dios que traigo el periodismo, que me ayuda a más o menos poder entender. Pero la realidad es que esto es un mundo diferente y no solamente eso. En este momento, yo entré en el Congreso en el 2020, la máscara, Nancy Pelosi, no podías entrar en... No hay comité, todo es virtual, está todo desvirtuado. Y aparte de eso es esta penetración del marxismo en el Partido Demócrata. Porque Gramsci lo decía, ¿no? Yo no soy gran estudiosa del comunismo. Esos son la gente que estudiaban el comunismo científico. Yo tenía una prima, que era la prima por parte de mi mamá, que mi abuela le preguntó, que era su tía. Oye, ¿y qué tú estudiaste? No, yo estudié comunismo científico. Ay, Padre Nuestro, pobre mujer. Está loca, ¿no? Está en el psiquiátrico hoy. Bueno, no. Está limpiando pisos en México. Ah, bueno. Porque desgraciadamente... Estudió algo que no sirve para nada. Pero es que nadie, en realidad nadie... Pero es que estamos hablando de tu generación. Sí, sí, sí. Por el cito de ustedes, de que le vendieron un caqui, le vendieron una... Algo que era, que no tenía producción ninguna, que... Estudió a ruso. Mira ahora... Ahora estás prohibida en Rusia, Mara Elvira. Ah, sí, sí, ¿verdad? Está. ¿Verdad? Explícale, explícale al público qué fue lo que hice, qué fue lo que hice. Estás vetada en Rusia. O sea, no te quieren en ningún lugar. Mira, no te quieren en Cuba. Tú y yo y Cuba, tú y yo. En Cuba somos lo peor. Pero cuéntame de eso. Este desayuno lo van a poner en la televisión cubana. Ay, sí, de verdad, a las seis y media. En el noticiero, sí. Tú verás que... Espérate, todo aquel... Esperemos que ellos agarren y que editen esta parte para nosotros. Para que aquel que está en Cuba mirando a través del noticiero nacional vea. Mira, croqueticas. Esto es la yuma. Huevi. Esto es la yuma, mira. Esto aquí es... Este aquí, mira el croissant ese, que ya yo no me lo como porque... Pero el croissant... Mira la mermelada. Esto es la yuma. Entonces, pues, por eso se van... Por eso que se van a panicar a agua, que se van para donde sea. Estos señores de la televisión cubana que editen este pedazo. Claro, por favor. Si van a poner algo, pongan... Mira el jamón. Pongan esta parte. Pobrecitos los cubanos, pobrecitos los cubanos. Tú sabes que eres considerada en Cuba como la nueva loba feroz, que era lo como le decían a Iliana Ross. Qué bueno. Pero, pues, cuéntame más. ¿Dónde es que me mencionan? En todas partes. En todo el noticiero, en todas partes, todos los comunistas. Hay un grupo... Qué bueno. Hay un grupo como secreto de ciberclarias de las redes que se llama... Ciberclarias, ok. Zurdos Reservados. Zurdos Reservados. Yo soy zurda, pero... Y esa... Pero no eres de izquierda. No. Entonces, esa élite de internet se dedica a atacar las cosas que ellos creen que son importantes. Entonces, tú, yo, algunos activistas, opositores, todo el que habla, todo el que denuncia, está en la lista de esas... De ese grupo élite de ataques cibernéticos. ¿Y qué nos hacen? Nada, hija. Lo que hacen es el ridículo. Yo estoy todos los días en las redes. A mí no han... Conmigo no han podido. Tú estás todos los días en el Congreso. Ni van a poder. Tampoco han podido. Así que... Tenemos una protección. Yo la veo en protección de que yo soy muy religiosa. Una protección muy grande por la mano de Dios. Porque es que esta es la gran pelea entre el bien y el mal. Yo estoy seguro. Estoy seguro. Y nosotros no somos perfectos. No. Pero nosotros queremos estar en el lado del bien y de la luz. No, es que hay que acabar con eso. Hay que acabar con lo que está acabando con la gente. Y ya es demasiado tiempo. María Elvira, el internet. La gente me escribe mucho. Dime. Y se queja. Te tengo que ser franco. ¿Cómo no? Dímelo. Se queja. No, que María Elvira que habló del internet. Que el internet que no llega. Y eso no va a llegar nunca. Y por qué tú no le preguntas. Y la, 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 la. Entonces, yo necesito preguntarte. ¿Qué pasa con el internet para Cuba? ¿En qué estadio está eso? Tengo una pelea a perros con la administración del presidente Biden. Porque desgraciadamente, y lo voy a decir nuevamente, las compañías que tienen la tecnología, aquellos globos estratosféricos, estratosféricos, balloons, la gente que tiene la tecnología son gente que está en el sector privado. Y que tienen contratos con el gobierno federal. ¿Bien? Esa gente no van a darme la tecnología. Aunque nosotros en esta comunidad la paguemos. Si no tiene la bendición del gobierno federal, llámese el presidente Biden. Sí, porque es para Cuba también. Está el embargo, está todo. No, pero te voy a explicar ahora que tenemos tiempo para que entienda la gente dónde es que está el dominó trabado. Entonces, por mucho que yo, María Elvira, llame y le exija, a mí me ha dicho claramente los dos dueños de las dos compañías, que ellos no se pueden ir por arriba. Porque estas son gente que son americanos. Y que por mucho que ellos quieran ayudar al pueblo libre de Cuba, ellos no pueden poner, ellos no van a poner su negocio en el sector privado en riesgo. Ok. ¿Por qué? Porque si ellos lanzan los globos estratosféricos, lo primero que va a hacer Cuba es denunciar a los Estados Unidos en las Naciones Unidas. Tú sabes que ellos dicen que los pobres, que ellos que los están atacando, que ellos son los buenos. Pero si ellos están en Nicaragua, en Venezuela, están metidos en todas partes. Mira Perú, cómo están las protestas sacando a los cubanos de Perú, a la seguridad del Estado. O sea, ¿por qué no se le hace a ellos lo mismo? Bueno, claro, porque esa es una de las debilidades de la democracia. ¡Qué horror! Que la democracia son leyes que aplica para todo el mundo y por el hecho de que tú las estés violando, no significa que las voy a violar yo. No, pero que te digo que no le hacen lo mismo a ellos de denunciarlo como penetrar otros países. No, pero los denuncias se burlan, pero no me estás diciendo, no estabas viendo de que Rusia estaba siendo parte del Comité de Derechos Humanos en la ONU. Bueno, Cuba está ahí, Cuba está ahí, María Elvina. Pero en Siria, en el Comité de Derechos Humanos, que supuestamente son los guardianes de los derechos humanos del mundo. Pero es que esas organizaciones no sirven para nada, la verdad. Así es, por eso hay que tener manos fuertes y por eso la administración anterior era una administración donde puso las cosas en orden. Porque es que, lo que te digo, estamos en momentos de proporciones bíblicas, porque el marxismo se quiere colar. Está en todas partes, está metido en todas partes. Mira Bachelet, Bachelet se hace la sorda, muda, ciega, no ve el sufrimiento de un pueblo, ni aunque le toquen la puerta de la oficina. Mire esto, señora, no hace caso, porque son de izquierda. Así es, y porque al fin y al cabo el gran problema es que detestan a los Estados Unidos. Porque nosotros somos el gran satán, mentira, nosotros somos el gran salvador. Porque hay una, si tú te pones a mirar en capas más abajo, lo que hay es un gran odio, envidia, resentimiento. Ante-americanismo. Todo esto que tú sabes, porque ellos quisieran tener esto. Yo siempre te admiro porque yo pienso que tú eres el verdadero sueño americano. ¿Y por qué? Porque yo trabajé contigo en Mega TV. En Mega TV, no tenemos que recordarnos las penurias, las angustias que los dos vivimos. No es así. Yo le reconozco y siempre le doy las gracias a Raúl Alarcón por haberme dado la oportunidad de haber trabajado allí. Tú estabas trabajando. ¿Qué es lo que tú eras? Un productor de la calle. Mira dónde estás ahora. ¿Qué es eso? El sueño americano. Sí, claro. El proponértelo y hacerlo. Bueno, el decir, ok, yo soy otra ola y yo sé hacer esto con esto con esto. Lo perfecto, lo hiciste, el mercado te premió y para arriba. Ah, yo sé que todo el mundo no puede ser otra ola, lo comprendo como todo el mundo no puede ser María Elvira, pero eso no significa que tú no tengas la oportunidad de venir aquí y hacer lo mejor que tú puedes ser. Sea lo que sea, aunque tú eres una persona que no eres muy destacada, no importa, pero si tú te esfuerzas un poco, tú puedes hacer lo mejor que tú puedes ser. Claro. Pero eso pues toma trabajo. Cada uno en lo suyo. No, y esfuerzo. Y eso toma esfuerzo. Y levantarse temprano y hacerlo y probar y trabajar. No recibir ayudas del gobierno. No, es más fácil, papá. Si me quedo en casa con un chequecito demócrata, no me sirve María Elvira. Mira, te voy a dar un ejemplo. Tú sabes que yo estoy entre Miami y Washington, ¿verdad? Washington es lo que se llama un blue state, que es un estado demócrata. Azul. Un estado azul. El que no tiene la oportunidad de ir a Nueva York o de ir a DC a menudo. Que también son azules. También. Yo le voy a decir cuál es mi percepción. Ajá. Tú entras en un restaurante y allí no hay apuro por atenderte. No, 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 pero si porque apuro. No, no. Estamos hablando de restaurante importante, ¿no? Si yo voy con alguien que me viene. Entonces yo empiezo a observar la actitud de la gente alrededor y digo, ay, pero esta gente no tiene incentivo. Claro. No, no, no. ¿Por qué? Porque yo estoy segura que ellos en el subconsciente saben que si en el restaurante la cosa no va bien y si la propina no es. Me quedo en casa con un cheque. Y yo quedo un chequecito y le ayudo al gobierno. Entonces eso es lo peor que le puede pasar al sistema modelo económico llamado capitalismo. Claro. Que es donde no hay el incentivo de ponte las pilas. Lo que hizo Steve Jobs, que dijo, ay, me van a ver cómo yo me invento. Vamos a ver este invento. Y apareció, ¿qué? El iPhone. No, lo que hizo Elon Musk con el internet que mira mandó para Ucrania, María Elvira. Y por qué no podemos utilizar... Estoy detrás de Elon Musk. Ya yo le mandé públicamente, tú lo viste a través de Fox, I need you to help me with Cuba. Y ahora voy a hacer una campaña para dedicarme a caerle arriba a Elon Musk para que me haga caso. Entonces el internet está detenido... Porque la administración del presidente Biden no le ha dado, no le ha dado la importancia. Y esta es la verdad. Y si estuviera otro presidente igual lo diría. Ahora, termino con el... Le he dicho, me he sentado con las compañías, me he sentado con las compañías que tienen la tecnología. He sentado a mi staff. Yo tengo todo prueba, la evidencia empírica la tengo ahí, así que no estoy mintiendo porque yo me he sentado. Y sé, y me lo han dicho. Hay que probar la tecnología, pero tenemos que tener la luz verde de la Casa Blanca. No solamente eso, sino entonces querer tirar la pelea en las Naciones Unidas, donde Cuba va a decir, esto es una violación a mi espacio aéreo. Y entonces los Estados Unidos le pueden decir, sí, pero el quitarle el internet a la gente es una violación a los derechos humanos, según los estatutos firmados por Cuba. Por ellos mismos. Correcto, donde dice que el internet es un derecho humano que tienen los pueblos. Entonces ahí es donde empieza la pelea, pero la tiene que querer tirar la administración del presidente Biden. Y si no la tiran, entonces me tumban todo el ímpetu de no solamente tener la tecnología que dé el internet al cubano. Porque Ucrania aceptó tener los receptores en tierra para el internet de Elon Musk. Pusimos el momento en el que llegaban los receptores y demás. Lo lograron filtrar, que esa es otra cosa que me dice esta gente. Que hay que poner dentro de Cuba. Pero hay otra tecnología donde no necesita tener los receptores en tierra. Esa es la tecnología de los globos. Que fue lo que usaron en Puerto Rico y demás. Efectivamente, y en el medio del desierto y en el Medio Oriente. Mira, Otavola, es que hay que tener la voluntad. Hay que tener la voluntad política y esa es la que no hay. No hay voluntad política. Y entonces, espérate, ahora le estoy diciéndole a todo el demócrata que es cubano que es demócrata. Y que está inscrito en el partido demócrata. Escúcheme bien. Yo se lo dije a la Casa Blanca y se lo dije por adelante, por atrás y por los lados. Yo le doy todo el crédito al presidente Biden. A mí no me importa. Ok, a mí no me importa que yo sea republicana. Si el presidente Biden da un paso al frente como está dando con Ucrania y le dice, ok, ¿qué es lo que hay que mandar a los cubanos? Esto y esto y esto y esto. Yo soy la primera que salgo en Miami y digo, bien, los cubanos, los cubanos debiéramos darle gracias al presidente Biden. Pero no, no es así. No le importa. Y no es solamente, y la ley mía que se llama Starfall, que se llama la esperanza que viene del cielo, porque Starfall es que está cayendo del cielo la esperanza y el futuro, no lo bloquearon. Correcto, dime, hija. Sí, lo sacaron, lo sacaron en aquellos proyectos de ley, sacaron porque no les interesa, porque no les interesa. Porque no les interesa el pueblo cubano, María Elvira. A nadie, a nadie. Al republicano le interesa porque saben que estamos votando en bloque. Pero entonces ahora, cuando los republicanos nuevamente tomemos la Cámara de Representantes y el poder. Eso va a ser este año. En noviembre. En noviembre. Entonces usted me va a hacer a mí, que me va a reclamar a mí, si usted quiere que yo salga reelecta, su representante. Entonces ahí empezamos a tirar la pelea dentro del mismo partido. Y entonces ahí vamos a ver. Pero con mayoría podemos tomar decisiones. Y entonces ahí se tienen, porque la realidad es que el pueblo cubano tiene que tomar su destino en las manos. Ahí quiero llegar. El mundo entero, María Elvira, tiene que ver al pueblo cubano en las calles. Así es. Pero hay un preso espantoso porque están ahora niños de 16 años presos en una mazmorra. Pero y el precio espantoso de cruzar la selva y morir. Es correcto. Y el precio espantoso de tirarse en una balsa y que se le mueran los hijos. El precio espantoso de estar en una prisión en El Salvador porque te agarraron. El precio espantoso de violentar todos los países por donde pasan. O sea, si no hay miedo para morir ahogado en el estrecho de la Florida, si no hay miedo para morir en un pantano, en una selva, cayendo por un risco en la oscuridad, en una montaña, no puede haber miedo a morir en tus calles saliendo a reclamar tus derechos. Estoy de acuerdo. Pero entonces, ¿por qué el pueblo cubano no hace ese cálculo? ¿Por qué es preferible un 50%? Porque la dictadura lo que propicia, María Elvira... Un poquito más de café, ¿verdad? Aquí no, chicos. Oye, por favor, producción, atiéndanme a la congresista, ¿eh? Que después no viene más. Pero bueno, y aquí y esto. Café, café. El mismo que me prepararon ahorita, que está muy bueno. Este hombre habla mucho. Y no me deja tomar café. Este hombre habla mucho. No, porque después la gente, María Elvira, porque yo quisiera que tú viera, la gente, como se pone conmigo, no le preguntaste, es amiga tuya, le pasaste la mano. No, no, dale. Por eso es que te tengo que preguntar. Pero pregúntame todo lo que tú quieras. No, no, ahora vamos a hablar, ahora voy para allá, voy para allá. Pero ahora vamos a hablar de la campaña, de todo lo que viene en noviembre y todo eso. No, pero pregúntame para que después no digan que me están pasándome la mano. Pero, Luis, ve a ver ahí alguna pregunta y pásame lo que quieras. Alguna pregunta de las difíciles. Lo que quiera la gana, lo que quiera la gente. La dictadura, María Elvira, le da la única opción en la mente al cubano, que la única solución es escapar, no es tumbarlos a ellos. Eso se llama el excepcionalismo, eso se llama la invencibilidad del régimen, eso está más que estudiado. Pero, el régimen es invencible, por lo tanto, vamos a tratar lo que, claro que sabemos que no lo es, pero en el subconsciente y en la víscera del cubano promedio, el régimen es invencible. Porque por seis años. Pero, ¿cómo va a ser invencible? ¿Cómo tú piensas que es invencible y tú no lo has enfrentado? Bueno, pero es que claro, pero es que todo esto es psicológico, Taola. Pero el problema es que la... Es más fácil enfrentarse a los tiburones. Pero no puede ser que ese sea el... Bueno, pero ahí está la evidencia empírica que lo demuestra, mira el Mariel. Es que no puede ser. Para el agua, para los tiburones. Y no, y mira la crisis de los balseros, y mira este éxodo que yo vengo anunciando, este éxodo, yo vengo anunciándolo desde el 2020, y a mí me está diciendo la prensa, The Heels, Político, todas estas prensas... Que eres famoso tú. Bueno, en Israel y todo, me hicieron cuando la campaña de Trump, me hicieron entrevistas en alemán, en todo, yo decía, señor, ¿para qué hago yo hablando con esta gente si yo no sé quiénes son? En fin, a mí toda esa prensa me acusó de mentiroso. Ah, sí, pero ¿y qué es lo que tú le dijiste? Porque yo decía que venía un éxodo como alternativa para acabar con la presión social dentro de Cuba, y que Estados Unidos estaba ayudando a eso. Y yo creo, en mi yo interior, no sé tu visión, pero en mi yo interior yo siento que hay algún tipo de acuerdo entre los demócratas y La Habana. Yo sí lo creo, yo sí lo creo, y es, y la prueba me la da, María Elvira, que ante estas elecciones de noviembre, elecciones de medio término, Biden, el Partido Demócrata, está autorizando que entren todos, absolutamente todos los inmigrantes en la frontera, piensan quitar el artículo 42, donde van a entrar cientos de miles de millones de gente más, y esto, ¿para dónde va el 80% de esos cubanos que entran por la frontera? A Miami. Vamos a reducir este argumento que tú me estás diciendo. Yo pienso que hay un arreglo entre La Habana y Washington, eso es lo que tú me estás diciendo. No hay que quedarnos en eso. Yo creo que no. Porque si hubiera habido algún tipo de acuerdo, estamos hablando de Kennedy, Johnson, estamos hablando de los años 60, 70, estamos en el 20-20. Sí, pero ni Kennedy ni esa gente fue a la Cuba y Obama sí. No, yo sé. Y Obama puede tener de algo, y Obama es el que está detrás de esta administración. Obama puede tener algún tipo de, oye, mira, mándame a todo el mundo para acá, que me apoye, que me ponga en caos aquí y yo les voy a quitar toda la solución. Es que no es tan perverso así, no es tan así. Es como yo lo veo. Pasa, Pablo, ven, traele el café. Ven acá, porque imagínate, tanta política sin café. Sí, hombre, no hay manera de llevar este caos. Tan temprano, tan temprano, tanta política. Oye, pues son las 10 de la mañana y ya estamos en las aguas. Ya estamos bajados, María Luina. Vaya, gracias a Dios que me están dando café, porque si no, imagínate. Bueno, mira, así es como yo lo veo. No, yo pienso que no hay tanta perversidad ni hay tanto plan como tú. Aquí lo que hay es mucha ignorancia. ¿Por qué? Vamos a Obama. Ok. Ok, vamos a Obama. Yo estoy segura que Obama, o estoy casi segura por los disidentes que se reunieron con Obama, que me contaron el intercambio, Marta Beatriz Roque, gente que se sintió con él. Que fue espantoso. Ok, que se sintió. Que él propuso lo birmania, aquella la salida birmana. Pero espérate, seamos rigurosos en nuestro análisis. Obama pensó verdaderamente dentro de su naivité. ¿No se dice eso? Naiv. Dentro del gullipo, ¿cómo se dice? Es que es altamente ilusorio. Iluso. Iluso. Que si los Estados Unidos, el gran monstruo con el poder económico, se acerca a esta isla que ha dicho durante 60 años, es que a mí me han sacado del juego, yo soy bueno, el embargo, mira, ¿por qué los Estados Unidos no quieren negociar conmigo? Esa cantaleta de que Fidel es bueno y que los gringos son malos. Obama se lo creyó, él y todo ese staff y todos esos asesores que ahora están en poder. Ellos piensan que verdaderamente si tú le tiras un ramo de olivo y que tú le dices, ven Raúl, ven Fidel, mira, nosotros no te odiamos tanto. Siéntate aquí en la mesa de la comunidad internacional, ven que nosotros te vamos a dar que todo esto es lo que Obama hizo, le da a Cuba la posibilidad de que vayan compañías, empresas, hoteleras y monten los hoteles. Le da a Cuba, le da a Cuba, le da a la posibilidad de AT&T. Yo estaba en el periodismo y yo cubrí todo esto, así que tengo más o menos, este es mi análisis, ¿verdad? Obama sí verdaderamente pensó que su acto noble iba a ser que el régimen castrista dijera, coño, tú ves, perfecto, con esta gente sí se puede negociar. Vamos muchachos, vamos a abrirle la isla, vamos a abrirle la isla para que entren y que en mi cubano pueda comer tres veces al día. El problema es que el cálculo de Obama y del resto de los demócratas es que no se dan cuenta que Fidel está en el negocio del poder y le da lo mismo si comiste una vez o si no comiste. Pero ¿cómo puede llegar, a ver, María Elvira, vamos a seguir esa línea de pensamiento tuya, ¿cómo puede llegar Obama a ser tan iluso después de años y años y años de ataques por parte de los comunistas a la democracia de este país? Porque Fidel no es que se hacía la víctima, Fidel se ponía en público a provocar a Estados Unidos y decía que era antiamericano, era anti yankee, era, 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 era ofreció reconstrucción de carreteras, le dijeron que no, ofreció inversión y le dijeron que no, porque ellos no iban a ceder un milímetro en su camino, perdón, en su camino de construcción del socialismo, que llevan 63 años y cada vez se hunden, se hunden y se hunden más. Entonces, ¿cómo puede llegar esta otra administración, que fue vicepresidente de Obama, que vio que los acuerdos que hicieron en aquella mesa de negociación no se cumplieron, que vio que Cuba no quiso hacer absolutamente nada por su gente? ¿Cómo puede llegar el vicepresidente de aquel iluso, ahora presidente, y hacer exactamente la misma política? Si ya yo me senté contigo, tú no aceptas los deportados, que fue un acuerdo de cuando Obama, ahora ya no aceptan deportados, no hay nada, el pueblo cubano cada vez está peor. ¿Cómo voy a venir a hacer la misma línea editorial, la misma línea de trabajo? Porque en este caso tienes un partido demócrata donde están los woke y los progressives y los socialistas democráticos. Y esos socialistas democráticos no podrían estar impulsando la destrucción del Partido Republicano, de la unión de los votantes para sacar a los demócratas del poder desde dentro, poniendo a fajar a cubano contra cubano. Y la manera es, ábreme la frontera, deja que entre, que yo te voy a andar para allá, la traya huachinanga, y va a ser fajado hermano contra hermano, primo contra primo, sobrino contra sobrino, están llegando a la casa de la gente, están viviendo en casa de su familia que los acoge, que les ha pagado los coyotes, la mayoría, y que no son capaces de decir, ok, yo te pagué 30 mil dólares al coyote para que tú llegara, ahora yo me encargo de tu comida y me encargo de todo hasta que tú tengas trabajo. No, enseguida lo sueltan en la puerta del social security. Y la gente ya está fajada. Llevan tres semanas y ya la gente está fajada con los cubanos recién llegados. Que si no sabe, que si no entiende, que si no... Entonces vienen desde allá con la política en la cabeza de que yo quiero volver. Al año y un día yo voy, y yo lo que quiero es regresar, y yo necesito, y yo lo que voy es a mandar dinero, y yo lo que... Entonces vienen con la misión de manutención, de mantener económicamente ese régimen. Pero bueno, y yo te pregunto, si tú dejas la madre, el primo y los dos hijos, ¿qué tú haces? ¿Tú tienes que mandarle dinero a esa gente? Ok. Es que no... Y la madre y el primo y el sobrino, ¿qué hacen? Para tener dinero, ¿qué hacen, María Elvira? Nada. Entonces, ¿por qué hay que mantener a personas que no son capaces de salir ni siquiera a la ventana, decir, necesito respirar? Y el que lo hace va preso. Pero María Elvira va preso porque lo hace uno, porque lo hacen 100, porque lo hacen 100, porque lo hacen 10 minutos, como pasó el 11 de julio. Salieron a la calle, estuvieron tres horas en la calle, regresaron a dormir a su casa y los agarraron en la madrugada, porque contra asesinos, contra gente narcotraficante, que es un cartel, eso es una mafia. Eso es una mafia, funcionan como mafia. Usted no puede irse a dormir, usted no puede bajar las armas. Cuando usted sale a la calle, usted sale a la calle para no regresar hasta que se acaba la dictadura. Yo estoy de acuerdo contigo, Taola, estoy completamente de acuerdo y quisiera que todo el cubano que te está mirando lo hiciera. Lo que pasa es que también para mí es fácil desde aquí decirlo. No, pero para mí no es fácil decirlo. A mí me atacan, a mí me dicen anticubano, antifamilia, antitodo, porque yo estoy llevando la realidad a la cara de la gente. No hay otra opción, no hay otra opción. Pero ¿y no será todo este éxodo, María Elvira, la intención de dañar estas elecciones? Ustedes no han pensado eso. ¿De qué parte? Desde dentro. La administración del presidente Biden abre la frontera para todo el mundo. El mexicano, el hondureño, el nicaragüense, el cubano, el dominicano, todo el mundo que se está colando. Yo lo estoy mirando desde el punto de vista de Biden. Bueno, criticaron tanto al presidente Trump cuando se trataba de la frontera con el muro, que ahora no saben qué es lo que van a hacer. Bueno, ya ellos mandaron a seguir el muro, los demócratas. El muro era malo porque era Trump, pero ahora el muro demócrata no es tan muro, es murito, es más bajito, lo pueden saltar. Así es, el murito. ¿Sí? Porque si yo mando a que tú continúes el muro que hacía Trump y el de Trump era malo, quiere decir que el mío va a ser más bajito, más bonito. Tiene música. Sí, le van a poner bucambilia. No saben qué es lo que van a hacer, no saben lo que van a hacer, como no saben lo que van a hacer en Ucrania, como no supieron lo que iban a hacer en Afganistán. Sí, no saben nada porque es que Biden realmente no está bien de su cabeza, María Elvira. Claro, es correcto, él es un hombre que tiene deficiencias mentales y deficiencias físicas y es el presidente, entonces quién es el que está tomando las decisiones, son unas cuantas gente, no es él. Entonces ahí se empieza a formar un lío que en realidad nadie sabe quién está. Bueno, pues hay que votar en noviembre, hay que recuperar la mayoría y hay que, el partido republicano tiene que hacer lo que tenga que hacer para salvar este país. Sí, tú tienes mucho. Tú tienes muchos cubanos que están inscritos en el partido demócrata. No, ya no, se han ido. Todos los que me ven que estaban en los demócratas se han ido a la república, ya somos más de 100.000 que superamos a los demócratas. Entonces tú has tenido una labor inmensurable y encomiable en haber abierto los ojos a ese cubano, como tú dices, que llega aquí. Que también tú tienes que darle el beneficio de la duda al tipo que vive toda la vida en el comunismo y que no entiende las reglas del juego de la Yuma. Y llega aquí y entonces no sabe. No, no, eso está bien, adaptarse. No, 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 no. Y entonces esto del supermercado, yo he reportado gente que llega a Publix y se desmaya. Entonces eso le pasa así, llegando a Publix y llegando al sistema. Te desmayas porque no entiendes demasiada información. Después de haber vivido una estafa, la gran estafa de los últimos 60 años. Yo siempre, yo soy compasiva y le doy, le doy el beneficio de la duda. Por eso me da tanta pena la gente que llega aquí. Pero y la compasión no ha hecho, María Elvira, que este pueblo se llene de comunistas. Porque el problema, fíjate, yo puedo ser buen hermano, yo puedo ser buen cubano, yo puedo ayudar y darle la mano al que lo necesita. Yo estoy a favor de que la gente buena, que tiene ganas de echar adelante, que tiene ganas de luchar, que tiene ganas de reunirse con su familia, entre. Yo estoy a favor de eso. Yo lo que no estoy a favor es que los represores están entrando. Militantes del partido están entrando. Pero entonces ahí donde tienen que haber unos filtros. Pero ¿qué filtro va a haber si Biden no sabe ni con quién está negociando? No sabe ni cómo se llama. Ni qué es lo que está haciendo. Entonces no hay nadie que le diga a inmigración, a los oficiales de la frontera. Este no, este sí, este no. Tienen que hacer un chequeo como corresponde. Porque además a los demócratas no les interesa hacer ese chequeo. Los demócratas quieren la frontera abierta. Pero los niños que están trayendo, los pedófilos que están trayendo niños para traficarlos sexualmente, por favor. Bueno. A las pruebas me remito. Claro. Es importante. Pero. Es importante hacer algo. Y en el caso cubano no se puede. Los demócratas no pueden hacer nada porque desgraciadamente inmigración está en manos del Ejecutivo. Ajá. Entonces hemos hablado, pero no solamente yo, el liderazgo del partido diciendo mira esta frontera. Y en la misma Casa Blanca, si tú estás leyendo el periódico, hay grandes broncas internas en la Casa Blanca donde esto hay que pararlo. Pero entonces si lo paras, pues estamos volviendo a la administración del presidente Trump. Pero si la administración del presidente Trump tenía la economía maravillosa, la seguridad maravillosa, los negocios avanzando, todo. Entonces, ¿por qué no volver a lo bueno? Porque hay que quedarse en lo malo. Porque es preferible vivir con mi mentira que con la verdad del enemigo. María Elvira, y no se puede hacer. Yo he estado impulsando, no sé si te han llegado los hashtag a tus cuentas. Yo he estado impulsando la modificación de la Ley de Ajuste Cubano. En el sentido de pedir ayuda para que los cubanos que entran y se acogen a la Ley de Ajuste Cubano. Número uno, no puedan regresar a la isla de donde huyeron, arriesgando su vida y la de su familia. No puedan regresar al menos en 10 años. Después de hacerse ciudadanos. 15 serían entonces. Ok. 5 y 5, ok. Muy bien. Eso. No puedan acogerse a los beneficios federales y demás y demás y demás. Y que no puedan recibir ayuda del gobierno. Ok. Ok. Y lo otro, bueno, era eso. Era el no regresar a Cuba en 10 años. O sea, si usted se acoge a un beneficio político huyendo de una dictadura, ¿qué hace usted al año y un día regresando a esa dictadura? Usted no tiene miedo. Si usted huyó, cruzó montañas, charcos, lagos, ríos, se montó en una mula, se montó en una balsa, se montó, se montó, se montó, se montó. Llegó aquí, pudo entrar, llevó un año y un día, se hizo residente, felicidad, y usted regresa al lugar donde usted escapó. Esas modificaciones no es quitar la ley. La ley de ajuste cubano molesta profundamente a la dictadura. Y ya eso es un hecho para que esté allí siempre. ¿Y la molesta? ¿Y por qué le molesta a la dictadura? Le molesta. La dictadura cubana quiere quitar la ley de ajuste cubano porque ellos llaman a la ley de ajuste cubano como llamaban a pies secos, pies mojados, el canto de sirena que les dice a los cubanos vengan para acá. Son los primeros que quieren que se bañan porque entonces es un release social. Es la manera de liberar la presión. Sí, sí, pero a ellos no les importa, a ellos no les importa, María Elvira, que el que se vaya le vaya bien. Ellos quieren que la gente salga para ellos no tener esa gente dentro protestando. Entonces, si ellos no quieren que la gente esté adentro protestando, ¿por qué entonces quieren que quiten la ley de ajuste cubano? Porque ellos quieren que quiten la ley de ajuste cubano para que no tengan estatus. Ah, porque ellos piensan que van a venir igual. Ellos piensan que van a seguir viniendo. Acuérdate que el cubano se va a Rusia. Ya entiendo. Porque no tienen visa, porque no le piden visa. Entonces, no es que eso va a prohibir que el cubano siga intentando irse, no es que no le vaya bien aquí. Pero, María Elvira, el cubano se ha ido, el cubano se ha ido siempre, el cubano se ha ido. Por donde pueda. Desde que llegó Fidel Castro, el cubano no ha hecho otra cosa que irse. A ellos lo que no les interesa es que la gente le vaya bien, que la gente tenga un estatus. Ya. Ellos quieren joder. Ellos lo que quieren es joder. Así es. Entonces, a ellos les conviene que la gente mande dinero, mantenga a los que quedan allá secuestrados, porque ese es el tratamiento. Mira, cada vez que hay un problema, yo agarro a tu madre y la pongo al frente. Y digo, aquí está esta mujer llorando. No tiene que comer, no tiene que vestir, no tiene nada. Por culpa de los americanos. Así es. Manténla, mándale dinero a tu madre, mira cómo estás, mal hijo, que no te ocupas de ella. Pero mi madre está mal por culpa tuya. Por culpa tuya, no mía. Así es. Correcto. Entonces, bueno, tú me estás diciendo de una remodelación. Modificar la ley de ajuste sería evitar que toda esta gente que está llegando, que la dictadura definitivamente sabe que va a regresar al año y un día, que la dictadura sabe que todo eso se va a convertir en ellos en visita a los hoteles, hoteles que están vacíos. La dictadura no se tiene que preocupar porque haya zapatos en las tiendas, porque se van 140 mil cubanos y son 140 mil pares de zapatos que van a mandar. Así, que no tienen que producir eso. Entonces, yo no tengo que dedicarme. Yo me imagino que en las reuniones de ellos, de esos de los presupuestos, digan, oye, no hay cubo de trapear en las tiendas. No importa, fíjate de eso, no gastemos dinero en eso. Los cubos de trapear lo van a mandar de Estados Unidos. De Miami, ya, ok. Entonces, se podría cambiar, se podría llevar un proyecto de modificar. Se puede hacer, todo se puede hacer. Yo estoy aquí para representar al pueblo del Distrito 27. Mario del Distrito 25, Carlos Jiménez del Distrito 26 y ahora viene uno más. Nosotros somos los portadores, los portavoces del pueblo. Si este pueblo al que yo represento quiere eso, con mucho gusto. Ahora, esto hay que pensarlo. Claro, no, no, eso lleva un proyecto detrás. Pero claro, pensarlo y entonces lo que tengo es que mirar a ver cuál es el próximo paso para empezar a estudiar eso que tú me estás diciendo. Pero no es solamente María Elvira, es María Elvira, es Marco Rubio, es Rick Scott, es todo el mundo que vive en la familia. A todos, a todos. Entonces, tú tienes que sentar a todo el mundo, Rick Scott y Marco Rubio, los dos, y a los tres representantes. Somos seis personas las que tienes que sentar en esta mesa. Ay, serio, yo quiero hacerlo antes de las elecciones. Bueno, entonces... Sentarnos todos aquí republicanos al poder. Mira, tienes a Jiménez, yo traigo a Jiménez y a Mario Díaz-Balas. Y a Mario vino aquí el otro día y desayunó conmigo el otro día. Este es un bretero, ese le encanta el bretero. Y comiquísimo es. Y entonces Rick Scott y a Marco Rubio. Y Marco Rubio. Bueno, empecemos. Yo le hemos mandado muchos hashtag y llamadas a Marco Rubio. No, yo estoy segura, yo le voy a decir personalmente que tú le estás extendiendo a esta invitación, pero son todo el mundo a la misma. Todos, todos, porque eso sería muy bueno, María Elvira, poder impulsarlo. Claro, claro, es que... Porque si cambia, yo lo que creo es que las cosas que funcionan, cuando cambia la estrategia del enemigo, tú tienes que cambiar también. Si tú te quedas estático, el enemigo ha buscado... Es como la vacuna con los virus. No estoy hablando del COVID, estoy hablando de en general. El virus muta y tienes que arreglar eso. Sí, para otros químicos... Hay que irlo modificando para que ese virus maldito no nos penetre. Porque además esa guerra es eterna. Ellos están tratando todo el tiempo de acabar con este país. Pero no solamente ellos, sino muchos otros más grandes. Pero la mayoría de ellos están aliados a esos otros más grandes. Así es. Después de Díaz Canel, cuéntame, ¿cómo la ves tú? Díaz Canel, ¿quién es este otro que se llama? ¿Cómo es Romero, Moreno? Marrero. Marrero. El primer ministro. No, pero es que eso no... ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa con Raúl y qué pasa con los hijos? Explícame tú que lo conoces. Yo creo que esa gente van a huir. Yo creo que cuando el pueblo salga a la calle... Cinco millones de cubanos... Cuando la gente se tire a la calle sin regreso, sin miedo a nada. Ya me da lo mismo todo. Sin total, no tengo comida, no tengo zapatos. Mis hijos se han ido, mis padres se han muerto. No hay caja de muertos, no hay funeraria, no hay nada. No hay dignidad, ni para los vivos, ni para los muertos. A mí me da lo mismo todo. Cuando la gente se tire para la calle, ellos van a huir, definitivamente. Porque esa gente son cobardes. Sí, pero claro, profundamente. Ellos van a huir. Y entonces después los cazaremos, los buscaremos, haremos el juicio de Nuremberg, así, todo eso. Cuenta conmigo en que yo estoy ahí para buscarlos. Fíjate que yo lo que me voy a dedicar es a eso. A buscarlos. A cazarlos. Yo tengo que llegar a la aldea donde esté Mariela Castro escondida. Tan, 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 tan. Vamos, señora. Sí, que la interpola. Adelante, vámonos, que te encontramos. Sí, como hicieron, como hicieron los judíos con los nazis. Así tiene que ser. Escudidos en la Argentina. Así tiene que ser. Y entonces, cuéntame, Díaz Canel, Díaz Canel. No, Díaz Canel se le irá o el... ¿Qué pasa con Raúl? Raúl dicen que está muy enfermo. Pero Raúl ya lo que le queda de vida es nada, Mariel. Mira, por ley de vida, por muy bien que esté, por muy bien que esté, ponle que está perfecto. Pero, ochenta y pico de años, no le quedan más de cinco años de vida. Sí es. Ese, no hay más nada. Y Raúl morirá como murió Fidel Castro. En su cama. Pero es que el problema no es ni Raúl ni Fidel. El problema ya en este punto es la mentalidad del pueblo cubano. Bueno, claro, porque se lo metieron en la líncia. Porque el dictador ya, aunque no exista físicamente, tú lo tienes aquí, acabándote, acabándote. Ay, es el miedo tan grande que llegan a Estados Unidos y te dicen, y la carne está malísima. Y todo está mal duro. Y tú dices, bueno, ¿y por qué tú hablas bajito? Saca esa voz. Terrible. Pobrecitos. Pobrecitos. Yo no lo viví, pero bueno, lo reporté y lo leí. Pero tú sí. Pero es que es terrible. Es terrible la manera en la que la gente va perdiendo todo. La gente pierde el interés de vida. La gente pierde las ganas de seguir, las ganas de luchar. No hay sueño, no hay esperanza, no hay posibilidades de nada. De nada. Escaparte. ¿Cómo te puedes escapar? Es lo único. Como puedas. Con un extranjero. Tú sabes que hay un reto dentro de los niños y jóvenes cubanos que es, me voy para Nicaragua. Así, así, me voy para Nicaragua. Ese es el reto. Del cielo que hay un pañuelo con dos goticas de agua y en cada gota de silla, nos vamos para Nicaragua. Eso lo repiten en las escuelas, eso lo repiten en los trabajos, eso lo repiten los ancianos, eso lo repiten en los barrios, eso lo repiten. Porque ahora en Nicaragua, como no hay visa, ¿y cuántos aviones? Pero ¿cuántos dos fondos entrega Estados Unidos a Nicaragua, a Latinoamérica, a Centroamérica? Millones de dólares. Sí, ahora... ¿Cómo es que Estados Unidos no le puede decir a Nicaragua o a todo Centroamérica? A ver, ustedes me están... Ustedes están sirviendo de puente para crearme un problema a mí. México es... Vamos a quitarle los fondos a toda esta gente, porque ahí tú verás que no pasa un cubano más, ni pasa un inmigrante más. Bueno, con Nicaragua ahora hay una situación difícil, pero tú tienes razón, y eso hay que pasarlo a través del Congreso. Y eso es la burocracia, tú tienes toda la razón. Es que no podemos dormirnos, María Elvira. No, claro que no, bien lo sé. Porque yo entiendo que los republicanos dicen, bueno, no somos mayoría, no podemos decidir, necesitamos recuperar la mayoría, todo está perfecto. Pero no se pueden dormir, porque cuando vengan a recuperar la mayoría, a lo mejor es demasiado tarde para actuar. Yo pasé una ley que se llama la Ley Renacer para poner, para suspender a Nicaragua del CAFTA, que es el Tratado de Libre Comercio, que es donde tú sabes, le duele en el bolsillo. Bien, me criticaron, que pobrecito, ahora lo que estamos tratando es porque cuando se firmó en el 2005 ese Tratado de Libre Comercio... Pero pobrecito, ¿por qué? Pero si tienen un dictador que metió preso a toda la oposición, a todos los candidatos. Si hicieron unas elecciones que eran un fraude, ¿cómo pobrecito? Pobrecito el pueblo de Nicaragua. Pobrecito, porque tiene que meterse este dictador. A Rosario y al... O sea, es a través del Congreso Federal. Y para eso necesitan la mayoría. Sí, para eso no, para eso tienes que tener la mayoría, para traer esa ley a votación, porque la mayoría es la que determina qué ley va a votación y qué ley no va. Anteriormente, aunque fuera una ley republicana, cuando había un Speaker of the House, aunque fuera demócrata, sí se traía, pero ahora la división, Nancy Pelosi nos detesta. Y ellos que decían que iban a llegar al poder para unir, para unir a la nación. Mentira. No ha habido una sola iniciativa bipartidista, y te lo digo yo, que acabo de llegar. Y yo decía, oye, pero ven acá. Aquí no decía el presidente que vamos a trabajar a unir o no. Y mira, esto que yo estoy presentando es bueno. No, porque es que vienen los republicanos. Ay, por favor. Como yo era nueva, era naif. Ya me doy cuenta que nos detestan. Y entonces, bueno, mira la Cori Bush, te voy a dar una noticia. Cori Bush es una de las aliadas más cercanas a AOC. Cuando estaban dándole palo a los negros en las calles de La Habana, yo pido una reunión con ella, y ella no entiende, porque yo, no, no, pero es que yo quiero hablar contigo. Entonces, me siento con ella y todo su staff, y yo y el mío. Y le digo, estoy aquí porque tú eres pastora evangélica, lo cual yo respeto. Pero, busquen quién es Cori Bush, una de las más cercanas a Black Lives Matter, de las más marxistas. Yo quiero que tú me ayudes con los negros cubanos. Eso es lo único que yo quiero que tú me ayudes. Para que a mis negros cubanos no les den más palo la seguridad del Estado o la policía en las calles de La Habana. No hay ninguna diferencia entre el negro americano que le está dando palo, el policía de Filadelfia que se llama George Floyd. No hay ninguna diferencia con mi negro cubano que le está dando palo, el policía cubano que se llama Juan Peri. Tú tienes a tu George Floyd, yo tengo a mi Jorge Flores. Ayúdame. Bueno, pero tú me tienes que ayudar a mí. Claro que yo te ayudo a ti. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Pero yo necesito que tú me mandes un tuit. Silencio. No hizo nada. Nada hizo. Pero es que entonces no importa la vida de los negros cubanos. Entonces, claro, entonces, si es bueno para ti, también tienen que ser bueno para los míos. No, sí, salvemos a los negros, salvemos a todos los negros de todas partes del mundo. Porque mi negro cubano no tiene ninguna diferencia con el negro americano, que está, es cierto que lo que le hicieron a George Floyd no se podía hacer, ni en Filadelfia, ni en Oregón, ni en Matanza, ni en La Valle. Sí, pero el policía está pagando por eso. Correcto. La ley está para eso, para cuando alguien hace lo que no se debía hacer, pague. No había que incendiar restaurantes y ciudades para pedir la vida de George Floyd. Es bueno para mí. Si es bueno para tus negros, es bueno para los míos. Claro. Y así mismo se lo dije, ahí está grabado, lo que estoy diciendo, más que probado, no hizo nada. Yo necesito que tú hagamos un juntos, algo juntos. No, no. La idea de la base naval, háganme ahí alguna pregunta del chat, por favor, que quiera que la gente le pregunte a María Elvira, porque ya vamos a, ya estamos acabando, María Elvira. Se ha ido esto, por suerte, porque has comido demasiado, ¿eh? Mañana no me va a quedar nada a mí para desayunar. No vaya, tanta política, tanta... Pareciera que venías de Cuba, María Elvira. Coño, parece que acabas de entrar por la frontera. Estoy bromeando, estoy bromeando. Es que yo como mucho en la mañana, porque como tengo tanta actividad, entonces como mi huevo y croquetica no como, porque así no entro en los pantalones. Pero fruta, ya no como gluten tampoco. Tampoco, María Elvira. Ya no como ni pan ni lácteos, pero el resto, arroz, frijoles, todo. La otra idea que te quería comentar es una idea que propuso aquí un opositor, escritor, Luis Pardolazo. No sé si te viene a la mente, Orlando Luis Pardolazo. Y tiene que ver, justamente, con algo todavía, a mi modo de ver, mucho más difícil de conseguir, y es con el tema de la base naval de Guantánamo. El territorio de la base naval de Guantánamo es un territorio que los comunistas no han podido pisar jamás. Es el único territorio dentro de Cuba que está libre de la barbarie comunista. Es virgen. Es lo único que nos queda de una Cuba libre de ese flagelo. Entonces, la administración demócrata, durante Obama también, siempre coquetean con cerrar la base, con cerrar la cárcel, con... Esa base de ser entregada a la dictadura cubana sería la derrota más grande para nosotros como exilio. Y nuestra propuesta va dirigida a tratar de conseguir, como un demo, tratar de conseguir hacer una Cuba libre, en escada mínima, ok, dentro de la base naval de Guantánamo. Poder, desde la base naval de Guantánamo, fundar una Cuba libre y poder, por supuesto, con los militares norteamericanos como ejército, como protección, como allí. No es que los americanos dejen la base, sino poder crear civilmente, conseguir una autorización para civilmente, una pequeña grupo de cubanos, poder fundar allí una Cuba libre, próspera, y que los cubanos dentro de la isla vean lo que sería el futuro de una Cuba sin comunismo. ¿Y cómo lo van a ver? ¿Cómo lo vieran? Bueno, porque sería Cuba libre. Sería la nación Cuba libre. Sería como todo con el internet. ¿Cómo mismo ven lo que pasa aquí, María Elvira? Ok. ¿Cómo mismo saben dónde venden los Nike y dónde venden los Ribos? Que te dicen, no, no, pero no vaya a Raw. Vete al mall. Tú dices, bueno, pero... No, te compré estos Nike. No, no, pero esos son de Raw. No, 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 no. Vete al outlet. Tú dices, bueno, pero... ¿Cómo tú sabes? Dice, sí, ahí en Homestay hay uno. Saben todos, dirección y todo. ¿Cómo lo van a saber? ¿Cómo lo van a saber? Como mismo saben todos. Si ya llegan sabiendo la dirección del social security donde tienen que ir a buscar ayuda, ¿cómo lo van a saber lo que va a pasar en Cuba libre? Y entonces conseguir... Crear un pueblo, crear una ciudad. Crear una maqueta de la Cuba libre. Ok. Allí, allí, en ese territorio que no ha sido vandalizado por los comunistas. Ok, y entonces explícame un poco más. Sería hacer todo, hacer una constitución, hacer todo. Poder hacer un ejemplo... Como una isla paralela. Un gobierno paralelo. Guaidó, Guaidó, pero en vez de ser en Venezuela, en vez de ser en toda Cuba, sería en la base naval de Guantánamo. Y allí podríamos practicar democráticamente elecciones libres, podríamos... Y todos los cubanos libres en el mundo podrían votar por un presidente, podrían votar por una legislatura, podrían votar... Y eso sería, número uno, el quitarle el eslogan a la dictadura cubana de que en la base naval de Guantánamo torturan, matan, asesinan. Es lo último. Estados Unidos tiene allí el hueco negro del espacio donde todo el que cae ahí acaba. Sería quitarle a la dictadura cubana el alegato de dame la base, que es mi territorio. Ustedes invaden, ustedes todo, dámelo, 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 dámelo. Porque estaría en manos de los cubanos. Cubanos que no son comunistas, pero somos cubanos. Y nacimos todos allí y nos corresponde también ese terreno. Sería un acto del gobierno norteamericano de entregarnos a los cubanos libres, que hemos sido cubanos desplazados, que no tenemos país, entregarnos un pedazo de ese país. Decir, a ver, funden aquí esa Cuba... Ok, ¿y a quién se lo entregan? Bueno, tendría... ¿Quién sería? ¿Tienes que hacer un concilio? Se tendría que hacer un concilio, se tendría que hacer... Por supuesto, ¿quiénes van a legislar las leyes? ¿Quiénes van a...? Hay que hacer todo lo mismo que haríamos en la Cuba libre. Mañana se cayó el comunismo, el pueblo se tiró a la calle, acabó con los comunistas y somos libres. ¿Qué vamos a hacer? Hay planes para eso. Bueno, vamos a empezar a implementar esos planes en la Cuba libre diminuta. Pero que de allí yo estoy seguro de cuando los cubanos vean la prosperidad, cuando los cubanos vean todo, o la gente misma de adentro va a decir, yo quiero eso, yo quiero lo que está pasando allí. Porque además sería trending a nivel de Internet. Los cubanos reconstruyen Cuba en la base naval de Guantánamo. Y los cubanos, los constructores, las compañías constructoras, el otro, los mortgage, todo claro a menor escala de lo que puede ser dentro de la isla, porque es un territorio reducido. Pero tú te imaginas... Estoy pensando cómo se logra eso, que me parece que es extraordinario. A mí me parece... Esa idea la dio Orlando Luis Pardo Lazo aquí, en un desayuno. Y me pareció fantástico. Número uno, me parece fantástico porque jode a la dictadura. Desarma a la dictadura. Y tú nos votas, tú nos desplazas, tú no nos dejas entrar. Esto es completo porque yo tengo Cuba Libre. Entonces yo sí viajo a Cuba Libre, en Guantánamo. Y yo sí tengo una casa en Cuba Libre, en Guantánamo. Y yo me paso el fin de semana. Aquí estoy, en Cuba Libre. Son dos cubas. Estoy al lado tuyo. La Cuba comunista y la Cuba... Sí, como la Alemania del Este y la Alemania del Norte. Eso es una extraordinaria idea. Sería, te imaginas, podríamos tumbar cuando ganemos. María Elvira, tumbamos el muro. El muro de Guantánamo. Pero tú le dices, me gustaría ahora después del aire, me dices para yo comunicarme con él, a ver cómo es, él ha desarrollado esa idea. Porque me parece que en titular es fantástica. Te gusta. La Alemania del Este y la Alemania del Norte. ¡Claro! Pero además lo ha hecho, la administración de Estados Unidos ya ha hecho un gobierno paralelo. O sea, ya hay precedentes. Si usted le dio, reconoció a Guaidó, aunque ahora se fue a negociar el petróleo y gas con Maduro. Él se le olvidó que existe otro presidente. A Biden se le olvidó que existía Guaidó. Yo estoy seguro que en su mente él no se acuerda. No, a Guaidó no sale, que es el que se monte en el avión. Se le olvidó. Biden dijo, Maduro, Venezuela, Maduro, hablemos con Maduro. No, niño, que está Guaidó. ¿Quién es? No sé. No, el presidente de verdad. El presidente de Bernie. Pero es verdad. Si no, es que Biden ni sabía. No, es lo más probable. Pero, ¿qué te parece esto? Me parece extraordinario. Ay, pero María Elvira, vamos a hacerlo, vamos a impulsarlo, vamos a trabajar en eso. Son dos cosas, dos tareas que me has dado. Guantanamo. Y fuerte las dos. Y la ley de ajuste cubano. Fuerte las dos. Sí, no, la ley de ajuste cubano está mucho más en mis manos. Por eso. Pero la otra, sin duda, yo creo que es extraordinaria la idea. Y si recuperamos, que vamos a recuperarla. La mayoría ahora, con un congreso republicano, ¿qué tú crees? ¿Podríamos impulsar estas ideas? Yo pienso que todo es posible. Con un congreso en manos de los republicanos y deseoso de llegar a la ley de la Cuba. Yo creo que tenemos que ser más... Pero primero tengo que ganar las elecciones. Ya vas a ganar, pero eso ya está ganado. Ay, no, no hay caso. Pero tú no sabes que eso ya está ganado. Estamos en la democracia donde cada uno hace lo que le da la gana. Sí, pero la gente va a votar por ti, María Elvira. La gente va a votar por ti. Muchas gracias. Yo estoy seguro porque tú has hecho un muy buen trabajo. Claro, ¿qué pasa en la posición en la que tú estás? A veces hay que pactar, a veces hay que transar, a veces hay que... Yo vengo demócrata. Yo suelto por aquí y agarro por aquí, yo logro por aquí. La gente no quiere entender eso. No, no, es que es así. La gente quiere que tú estés todo el tiempo con ellos. Tú sabes, ¡ah! No, hay valores que no se violentan. El comunismo, el socialismo, la libertad, la economía, los impuestos. Pero hay otras cosas donde tengo que ceder porque yo tengo un distrito donde hay un 30% demócrata, un 30% republicano y un 30% independiente. Yo estoy ahí porque he podido complacer a esos tres grupos. Si no con los republicanos solos, no gano. Claro. Punto. No, no, aparte el que está gobernando debe gobernar para todos. ¿Qué es lo que pasa con Biden? Que solamente está gobernando para los demócratas. Los marxistas, los marxistas dentro del partido demócrata. Porque los independientes y los conservadores dentro de los demócratas están desolados. Pues váyanse, amigos conservadores dentro de los demócratas. Claro. Váyanse al partido. Tienen que ir, o independientes o republicanos. Cuando el partido empiece a perder sus figuras más importantes porque no está funcionando como corresponde, el partido tiene que cambiar. Ronald Reagan dijo que él no había abandonado el partido demócrata. El partido demócrata lo había abandonado a él. Porque Reagan en un momento era demócrata. Ay, me pasó a mí lo mismo. Yo me fui de allí. No, yo sí me fui. Sí. Yo sí cuando me vi aquello dije, no, no, ¿qué hago yo aquí? ¿De verdad? ¿Tú fuiste demócrata en un momento? Sí, yo fui demócrata. Yo cuando me hice ciudadano, yo fui demócrata. Y cuéntame por qué, qué interesante. Bueno, porque yo tenía la idea equivocada. Tenía la idea equivocada. Y cuando ya yo estoy allí, yo me doy cuenta de lo mal que estaba, de lo mal que funcionaba, de lo mal. Yo dije, no, es que esto no es lo que yo vengo a buscar a Estados Unidos. Estos no son los valores que yo vengo a buscar aquí. Yo no quiero que me mantengan, yo no quiero que me regalen nada, yo no quiero que me den el pescado sazonado. Yo quiero con pescarlo. Dame la vara. Déjame comprar la vara. Sí. Y yo cojo el pescado, yo lo sazono, yo me lo frío y yo me lo como. Y como yo quiero. Yo compro el aceite, el sartén, el balón, la candela, el fósforo, todo. No me regales nada porque después me regalas nada y entonces me dices cómo tengo que pensar, cómo tengo que actuar. Lo que tengo que decir, lo que te... Mira, me hablo de los demócratas, mira cómo me pongo. No. Empiezo a romperlo todo. Te quiero. Ay, qué mal que lo hacen, María Elvira. Sí. No lo dices tú, lo digo yo. Y ahora peor que nunca. Gracias. Lo hacen mal. No, gracias a ti. Te agradezco muchísimo. Gracias a ti. Sabes que te admiro, que te quiero y que me alegro tanto, tanto, tanto de tu éxito y que tú fuiste instrumental, como se dice, fuiste clave en que yo haya podido llegar a... No, y vamos a seguir, ¿eh? No hemos terminado, mi amor, me estoy retirando. Estamos empezando. No, ahora es que esto empieza. Gracias. Usted vote en noviembre. Sí, of course. Vote republicano y conservemos las voces que nos representan. Así es. Dentro del partido republicano, frente en la bronca con los demócratas. Así es. Por el tema de Cuba. Y necesitamos gente que no le tengan miedo al comunismo. Así es. Necesitamos gente que detesten el comunismo. Así es. Que lo hayan vivido, lo hayan sufrido, sus padres lo hayan sufrido, lo hayan vivido y que sean gente que tengan esos valores intrínsecos. Ese es María Elvira, ese es Mario Díaz-Balárez, ese es Marco Rubio. Así es. Ese es Jiménez. Y por supuesto, ya por tanto contacto, Riscot, que no lo he vivido, pero que siempre se ha identificado muchísimo como. Siempre, siempre. Él sabe muy bien a quién él representa. Gracias. Gracias por venir a desayunar. No, en casa de ya ustedes saben. Y el rancho de Otavón. Pensaba que estaba más lejos o más cerca. Vaya, vaya. No, no, no. Esto es lo más grande, pero nada, encantado. Estamos lo más cerca de Cuba que has llegado. Pero nada, encantada de estar aquí. María Elvira, tu promesa, por favor, vamos a ayudar, vamos a tratar de hacer algo con la ley de ajustes. Bueno, nos tenemos que sentar, vamos a sentarnos porque eso son grandes palabras, vamos a sentarnos con mi staff, déjame, quiero oír tu propuesta fuera de cámara y yo se la llevo a Mario y a Jiménez, tenemos que estar todos. Todos. María Elvira, Marco, Jiménez, Mario Díaz-Balárez y Rick Scott. Todo el mundo que representa el pueblo de la Florida tiene que estar de acuerdo en eso. Por favor. Vamos a hacerlo, reunamos y yo les cuento todo y llevo gente que pueda también. Así es lo que usted diga, nosotros representamos al pueblo, si el pueblo lo quiere, ahí estamos. Bueno, pues ahí está. Y el pueblo vota por quien lo representa. María Elvira. Besos, gracias, congresista. Gracias por venir hasta el rancho y gracias por desayunar. Nos vamos con tallos con talla y después venimos a comer y después enlazando corazones y después y hoy tengo el profesor de inglés porque estoy tomando clases de inglés. Ay, qué hermoso. Ay, yes, I want to go to the, to the, to the, to the crossover. To the crossover. That's great. So, English, that's great. Yes, I need to practice. You need to practice. Yes, please. So then, at what time is that? At what time is the lesson? When is the lesson coming? Ahora, ahora, ahora cuando termine el desayuno. Ajá. Ya, ya debe estar por ahí el teacher. Oh, the teacher. Oh, my God. And he helps you pronounce. Yes, please. Yes, it helps me for everything. I help you for everything. That's great. And you're learning new words. I try. I try. I try. I love it. Dale, nos vemos ahorita. Gracias, María Elvira.